Mi buen corazón Yo quiero saber por qué te vuelves a enamorar Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón, tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada amor Siempre que pa'l final Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar y tengo miedo Dime corazón Si te hiero cada vez Porque te entregan Penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Me desvela Creo Corazón Es mejor para los dos Que ya no quieras Mi buen corazón Ayúdame por favor Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Si quiero decir que no Yo comienzo Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo El amor Dime Dime Corazón Corazón Si te hiero cada vez ¿Por qué te entregan No me hagas? No me hagas Pena Siempre penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Me desvela Me creó Corazón, es mejor para nosotros que ya no quieras Corazón, es mejor para nosotros